Reforma fiscal daña la economía de restauranteros, así lo declaró el presidente de Canirac Tepic, Carlos Francisco García Jiménez. Esta reforma fiscal que se vino nos ha afectado directamente a los restauranteros. Sí, con las prórrogas se ha mitigado un poquito el impacto, pero sí ha sido perjudicial para la economía. Explicó que como consecuencia de la aplicación de la nueva reforma fiscal, en la capital del estado, algunos empresarios decidieron cerrar sus establecimientos. Ha habido algunos cierres de establecimientos, ha habido también el empleo ha ido a la baja, la generación de empleo ha ido a la baja, pero también mucho es por la parte de que el empresario se asusta, porque ahora ha habido algunos ajustes, más bien unos ajustes a la reforma fiscal que ha permitido que se suavice un poquito. Comentó que una nueva manera de contrarrestar los efectos de la nueva reforma fiscal es aplicando una verdadera dispersión de los recursos para que exista más circulante económico. Y esperamos las obras que vienen de gobierno, lo que es el canal centenario, esperamos que se vea reflejado aquí en la capital del estado, para que haya más circulante y se pueda generar más empleo y haya más fluidez económica. Endesa Gracias por ver el video